carta 170 a pedro marqués del monte de santa maría y gobernador de siena en nombre de jesucristo crucificado y de la dulce maría a vos carísimo padre en cristo el dulce jesús yo catalina sierva y esclava de los siervos de jesucristo me encomiendo en la preciosa sangre del hijo de dios con el deseo de veros verdadero servidor y caballero de cristo combatiendo siempre virilmente contra vicios y pecados no con negligencia sino con verdadera solicitud de modo que llegado el momento de la dulce muerte volvamos con la victoria a la verdadera ciudad jerusalén visión de paz donde no encontraremos la carne que quiere revelarse contra el espíritu tened en cuenta padre que para lograr la vida perdurable necesitamos abandonar la carne antes de que llegue la muerte y antes de que ella nos abandone es decir dar de lado a los apetitos y sensaciones carnales hay no aguardéis a que os inviten pues no nos queda tiempo nada hay que haga al hombre tan bestial como este vicio de la carne es de gran necedad que la criatura se prive de tanta dignidad y que por cosa tan miserable se convierta en hombre bestia extirpemos pues y combatamos este vicio y cualquier otro con la fragancia de la santa continencia y honestidad rechacemos los golpes con el escudo de la santísima cruz sed verdadero juez y señor en el estado en que dios os ha puesto y concretamente dada al pobre lo que se le deba y al vicio según lo que exige la santa justicia la cual esté siempre razonada con la misericordia no digo más aquí os doy noticia de un caso ocurrido en el monasterio del ángel san miguel de vico se trata de un joven cuyo nombre os dirá la carta que os envía la abadesa de dicho monasterio él hace ya tiempo viene molestando a las monjas y ha llegado a tanto que entra en el monasterio siempre que le place habiendo roto una ventana amenazando a las que no quieren el mal con poner fuego al monasterio y quemarlas dentro según ellas me han dicho por lo cual os ruego y apremio a que toméis las medidas que os parezcan más convenientes de modo que se ponga remedio a tan gran abominación no quisiera sin embargo que él perdiese la vida pero quedaría muy consolada con cualquier otro castigo no os digo más sobre esta materia el espíritu santo os ilumina en esto y en todo alabado sea jesucristo